Acaba de decir que es del primo... Eh, hablamos por algún lado porque no se... Arranco, Miquelé, arranco Arranco Ya no me lo sobran eh, ya no me lo sobran eh, yo arranco Si no, a los dos los voy a arrancar hijo de puta Dejen de pegarse Dejen de pegarse pobre, dejen de pe... No, listo arrancamos, arrancamos Disparale, disparale No, a mi no, a mi no, a mi no, a mi no Pero a mi no, me estas pegando solo a mi Eeeh What the fuck Ah, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Oh What, a mi, what the fuck Se explotó su Que boluda Tan con RP ¿Qué fue eso? What the fuck What the fuck Es el Wicked Ay, ay, ay Ay, ay What Está el Demon Eh, ¿qué? ¿Me pidió? Hermano, subámonos al tequila por atrás Y le grafitees ese cartel que esta ahi Ja, verdad AAAAAA Amigos sobreviví Tengo una consulta, padre Mi mujer en dos bodas agarró dos veces el ramo ¿Qué significa eso? Que tiene, que debería ser arquera o practicó algún deporte Ok De verdad me soplas y me muero ¿Y ustedes qué? ¿No pueden esperar? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! Me gustaría más con... con las... con las... ¿Cómo se llama? Bueno, 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 bueno Ya está, ya está flaco, deja de hacerme comida ¿Pero no querías comida? Sí, pero listo, listo, no quiero más, ya está, me llené Ah, ok, 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 pará Pará, pará, no, 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 ahí estoy bien No quiero más, no quiero más Se explotó Mikele con el RPG No, no me lo puedo creer Lo vi todo Lo vi todo Se cayó, se cayó abajo, creo Ay, jimeme, sí, por favor ¿Por qué tenés un arma? ¿Delincuente? Porque estaba re en punga ¿Contra quién es? A ver, ¿contra quién es? ¿Nombre? Contra los de Lost Ah, gott ¿Qué es el nombre? Sí, hola ¿Lo di pa'l nombre y todo? Tranqui Ok, en el nombre del padre De la lanzamisiles De los lavados, gang ¡Amén! ¡Ah! A ver si está al lado de Mission Road Ese ranchito ahí que sube en calle con él Ve, está allí Creo abiertamente en Bowie ¿Qué es otro? Hola, Aireo Sean Acá se ve tan clean Estoy en Sandy Estoy en Sandy y no hay Vale Me quedé un poco corto pero no me pasó nada Esta sí Si no la cuelga para mí está soltera Bueno, sí me decías ¡Oh! 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 ¿Se puede acercar a la zona para notificar la 97? Los mochí a los tres Soy un insano Highlight Los mochí a los tres Oye, te tengo una noticia buenísima Buenísima Me vaya a quitar en mi cara Yo lo hago primero Me quiero morir No, es que ¡Ay no! No, primo No, primo No, primo Troleaste Fuiste vos, pelotudo Yo lo le tiré Yo lo le pegué ¿Quién fue el pelotudo? Estos zapatos están bien, ¿no? ¿Te archo? Sí Está bien, loco Sin problema No hay problema ¿Vos te vas a poner a la cabana? ¿Te cojo? ¿Eh? ¿Qué pasó? Andes raro, ¿no? Me están hablando por acá Por eso Ah Me contaron por ahí que Creo que estamos iguales A ver Sí No hay, faltame ¡Faltame! 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 Ese tipo... Se llama... ¡Faltame! Si... ¿No viste llamando? Osea, esto es 100% seguro ¡Pierde! ¿Vos elegiste eso? No, ya está ya está listo, ya está puesto, ya está puesto Ya está puesto, ya está puesto, va a volar toda la pinga, corre el auto Nadir, no! Corre, corre, corre que va a explotar todo Vení tonto, vení ¡Pero correte, correte, correte! ¡No! Vamos yendo, vamos yendo al casino ya Si, me di cuenta que lo puedo dar Me tembló todo Habla bien, pendejo de mierda Oye, te voy a meter un balazo, te prometo Oh, what the fuck No, what the fuck No, what Tírame la cara, tírame la cara del palo No, no No, pendejo Yo, robo un camión, amigo Amigo, que no se van a bajar Le pego una patada y se baja No se baja, no se baja Te va a acelerar y te va a pisar Don huevón Me roba mi fiambre, este se baja Amigo, Nicolino está siendo humillado por los civiles No, bro, what the fuck Pero, pero, ¿por qué le metes el vehículo? Porque soy de Alpaso, es un camión Eh, pero le sacaste Le sacaste la calga Volve, volve, por favor, volve Te va a cagar a piña No, no, no Los barroblantes están aquí en el barrio Mujolico No, decí, abatido uno Batido uno, abatido uno A ver, decí vos Decí vos Techo emburecería Techo emburecería Techo emburecería Decí, decí Escubidú, ¿dónde estás? No, no Decílo, decílo Escubidú, ¿dónde estás? No, te lo dile pa'l orto No Porque lo mío es El mo sabe dónde vives Ay, amigo, estamos en la verga Y hoy me hice pruebas Y no, no mejoré Empeoré y mucho Ya no solo tengo cáncer al estómago Ahora se expandió a otros órganos Tengo cáncer al pulmón A la vesícula Al hígado A todo lo que está en el centro Sí Y me operaron Espera, espera Me operaron Para saber cuánto tiempo me quedaba de vida Y me quedan tres No Tres Tres años Dos Uno No, no No, no Táñelo, táñelo No, no 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 Mentira 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 No, ni de pedo Acabo de terminar una relación No me voy a meter ¡Eh, me agarró el pito! ¿Qué dices, gilipollas? Ay, ¿qué te pasa? Me giraste el pipi Mira, vuelvo a hacer lo que hiciste Me tiramos en el bolsillo, gilipollas Mira, te agarro la panachía Ahora yo Ahora yo No, ahora yo Porque se agarraban el pito Solo díganme algo ¿Ustedes crearon a los clones de Lester? Sí Soy su hijo Soy su nieto No Yo soy su nieto No, 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 no Yo soy su nieto No, yo soy su nieto Que no, que yo soy su nieto No, soy su nieto Yo Yo soy su nieto Soy su nieto Soy su nieto